de la ciudad de Álvaro Gómez son presionadas por la JEP o son producto de una amenaza de chantaje de las disidencias de las FARC esta última teoría, la del afán de que todas esas cosas se conocieran por boca de los que regresaron a las armas a construir la segunda marquetalia y no por boca de los desmovilizados, cobra muchísima fuerza con la carta revelada por la revista Semana escrita por alias Romaña en diciembre del 2019 ojo a la fecha, porque la confesión de las FARC de lo de Gómez y ahora de lo de Vargas Lleras apenas se acaba de dar o sea, la carta fue escrita 10 meses antes y es interesante releer unos pedazos Romaña les pide a Timuchenco, al senador o al hoy senador Lozada y a Pastor Alape y a los demás compañeros que respeten la decisión de los que volvieron a la clandestinidad y que más o menos se hagan pasito porque a todos ellos les tiene unos guardados comillas, que tal que nos pongamos a recordar como fue la participación de Carlos Antonio Lozada en la muerte de Álvaro Gómez, esto Juan Pablo 10 meses antes de la confesión o el envío de cositas con Federico ya estando en la etapa inicial del proceso de paz recuerda que en el campamento Santo Domingo me contó que iba a coronar y no precisamente a la reina de Colombia coronar, ese es un término que se usa en el mundo de la lampa del narcotráfico ¿qué tal que hiciéramos las cuentas sobre el oro, los millones de dólares y otros que personalmente le entregué a Carlos Antonio Lozada hoy senador, en tiempos de la conferencia y añade en su carta que aunque se haya detenido particularmente en el senador, hoy senador Lozada también les tiene sus guardados a Timochenko y a Pastora Lape comillas, respetémonos y cuidémonos los unos a los otros porque de todos lados hay rabo de paja respuesta de Timochenko y Lozada, silencio total respuesta de Pastora Lape no voy a perder el tiempo con esa carta, invento de una persona enferma de manera que si esta teoría Juan Pablo resulta cierta sería muy irónico que las Farc estén confesando sus crímenes por presión de sus propios ex compañeros y no por la autoridad que para exigir la verdad le dio la constitución a la JEP para que exigiera esa verdad a la 20 Gracias por ver el video.